si deseamos retirar también la tina tenemos que tener pendiente los colores de los amortiguadores en este caso tiene dos amortiguadores azules en la parte de atrás y los blancos tiene los blancos en la parte de delante de esa manera debemos colocarlos nuevamente cuando tengamos que armar nuestra lavadora porque los amortiguadores se diferencian por colores porque están ubicados azules en la parte de atrás en la parte de adelante se encuentra el motor vamos a sacar los amortiguadores los que están adelante es el blanco y vamos a compararlo con el que está atrás es el azul vamos a ver la diferencia de los amortiguadores vemos que el amortiguador miremos los resortes comparemos los resortes pongalos aquí en esta parte de adelante podemos ver que donde va el peso del motor que son los amortiguadores blancos el resorte es es como un centímetro más largo bien aquí tenemos los dos amortiguadores sabemos que el motor lleva el peso en la parte de adelante el amortiguador que va en la parte de adelante es el blanco notamos la diferencia la diferencia está en sí en los resortes el resorte del amortiguador blanco tiene como un centímetro más largo esto es para cuando esté el peso del motor el resorte los resortes prácticamente van a quedar iguales porque el peso del motor entonces va a hacerlo bajar un poquito pero entonces en ese caso ya los amortiguadores prácticamente estarían iguales este es entonces el amortiguador del lado que no lleva el peso esa es la diferencia notamos claramente que el amortiguador que lleva el peso del motor es un poco más largo de esa manera podemos conocer los amortiguadores en algunas marcas no en todas las marcas algunas lavadoras tienen los amortiguadores exactamente iguales en este caso de la LG samsung los amortiguadores por lo general funcionan de esa misma manera